164, pero si ya se lo he dicho, 164 segundos, así que nada, que no me puedo hoy enrollar porque tenemos tantas cosas y tan poco tiempo, como siempre, que nos vamos ya a una de las secciones más bonitas con más vida y sobre todo que nos, oye, que uno se siente bien cuando dice, señorita Azú, buenas noches. Oh, qué detallazo, Gerardo, muy buenas noches. Oye, queréis decir Azú, mira, Azú, y como que uno se viene arriba y que viva la vida, es que da gusto entre el ustedes y el ustedas y esa gracia que le echas contando en segundos que estabas incluso con los dedicos para no perderte. No me tires de la lengua que digo lo que dijo tu hija hace unos años, ¿eh? Bueno, ya sabes que, oye, no hay miedo, no hay miedo, sin problema. Bueno, que nos encanta además que siempre nos presentas a gente que merece la pena, yo, mi definición sería eso, gente que merece la pena y que sobre todo valora la vida y a los demás, ¿no? Perfectamente. Aunque si me dejas de corrijo y lo de merecer la pena, es que lo de la pena merece mucha luz, muchas flores, mucha alegría y mucho reconocimiento. Es una frase hecha, ¿eh? Ya, pero igual la rehacemos y la hacemos más chula. Merece la vida. Merece la vida, sí, señor. Vale, vale, pues merece la vida. Vale, pues Gerardo, para... ¿Tú nunca te enfadas ni...? No, sí, 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 pregúntale a mi marido. Sí. Hombre, claro que sí. Vale, no le voy a decir nada, pues se acabó. Santo varón. Te tenemos que cambiar el nombre de la sección. Vale, eso está hecho. Cuéntame. Bueno, pues mira, Gerardo, hoy hemos traído a Ercúde en Ortegüela. Hola, Ercúden, buenas noches. Buenas noches. Una inmensa profesional, una gran mujer y sobre todo una gran persona. Ercúden la conocí hace unos años en los cursos que he tenido la suerte de facilitar a lo largo de la provincia con un convenio entre Sodebur y la universidad para emprendedores y demás. Y allí apareció con un uniforme azul que yo pensaba que era policía local y realmente, aunque el término es un poco diferente, pero las funciones son exactamente las mismas, ¿verdad, Ercúden? Las funciones son las de policía local, lo que pasa que la Junta de Castilla y León en aquella época, para diferenciarnos un poco con los de las ciudades y tal, pues nos puso otra pegatina que era vigilante, que la verdad es que nos dio muchos problemas, pero las funciones eran las mismas que las de ellos. Pues allí en Salas es donde desempeña su labor. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué zona más bonita! Ya, desde hace 17 años, pero es que además hace poquito ha saltado la noticia de que además Ercúden, nuestra querida invitada, es la primera presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Burgos. Así que ole ese poder femenino, ole ese poner cariño a la provincia, ese construir y ese poner talento a disposición en un camino que por el mero hecho de ser mujer o como hablamos antes o de no tener una determinada altura, parece que es restringido a según qué personas o a según qué parámetros. Con los bomberos que hay por ahí. Hombre, por favor. Porque claro, a mí me parece bien que si pones eso, decir, vale, esta talla o este peso, luego se mantenga, claro, no a los 50 y pico que ves a un bombero que dices, bueno, claro. Sí, o como los policías. O de todo, eh, hablo de todas las profesiones. El policía de los Simpson, ¿no? El bigún, algo así, ¿no? Sí, sí. Pero eso no cambia, ¿verdad? Tú apruebas y ya se aprueba de por vida. No sé, bueno, hay de todo. Yo tengo la suerte de que los que me encuentro a diario en la puerta del cole de Nerea son bastante majetes, se les ve resueltos y la verdad es que siempre tienen la sonrisa en la boca, que es lo que más te lleva. Sí, sí. Pues cómo es esto de ser bombero. Alguna vez, ojalá, os cambie, y ya en vez de ser bombero o voluntario, sean todos bomberas o bomberos, pero de verdad, oficiales, ¿no? Porque es que a veces, pues yo que conozco varios retenes de la provincia, Santa María del Campo, salas, pues es que curráis mucho, curráis mucho y además hacéis un trabajo que no sé si os toca. Bomberos de verdad somos todos, ¿eh? Bueno, eso, con sueldo, ya me entiendes, no voluntario. Bueno, pero es que esto pues nació así, ¿sabes? Nació porque había una necesidad. O sea, cuando sucedían accidentes de tráfico o había incendios en esas poblaciones más alejadas de Burgos, por los que eran profesionales, en lo que iban, pues claro, o el incendio era mucho más grande o al final en los accidentes de tráfico dependes de muy pocos minutos para salvar una vida. Correcto. Entonces empezaron a hacer cuadrillas de la gente del pueblo que quería que eso no llegara a suceder, esto hace muchos años, y luego empezaron a pedir dotaciones a diputación porque claro, de nada te servía ir a algunos accidentes de tráfico si no tenías medios para hacer la intervención. Entonces, bueno, pues con el tiempo, eso gracias a Dios se ha mejorado. Incluso los mismos bomberos profesionales son los que nos dan los cursos muchas veces. Tenemos la misma equipación que ellos, también tenemos la misma, no me sale la palabra, labor labor. ¿O las mismas funciones? No, las funciones sí, la única diferencia es que los profesionales tienen, son autoridades, son margentes de la autoridad, y nosotros no. Entonces, esa es la única diferencia. Lo demás, los medios, la formación es absolutamente igual, incluso como a nosotros no tenemos un sueldo, pues disponen de más dinero para darnos incluso alguna cosa más que a ellos. Mira tú, ¿hasta dónde abarca tu situación? Tu zona geográfica. Bueno, normalmente en la provincia lo que hicieron es hacer tres parques profesionales, que es el de Burgos, el de Aranda y el de Miranda. Normal, sí. Y después lo que hacían era como cada 22 kilómetros hay otro parque pequeñito, están los de cabeza de partido, que normalmente eran los que estaban donde había más hacientes de tráfico, o a lo mejor cercanos a las nacionales, por ejemplo, Briviesca, Salas, y después están otros más pequeñitos, pero más o menos cada 22 kilómetros, y 22 kilómetros a la redonda cada uno era como lo que tenías que socorrer, por así decirlo. Luego al final la realidad, pues muchas veces, oye, hay incendios que nos sobrepasan a todos. Por ejemplo, recuerdo yo el de Quintanar, ahí también fuisteis allí. Entonces, claro, nos tenemos que ayudar unos a otros, porque a veces con una dotación, o con los medios que tienes, por ejemplo, el equipo de descarcelación que hay en algunos parques de bomberos, no lo hay en todos, solo en los cercanos a nacionales. De tal modo que si hay un accidente en Quintanar, los de Quintanar van y nos ayudan, pero no tienen esos medios como nosotros para abrir el coche y poder sacar mucho más rápido a las víctimas. Oye, Erkuden, así de esa labor profesional, porque me consta que tu vocación dentro del ámbito de bombero lleva muchos años. ¿Qué es lo que más te atrae, lo más gratificante de la labor en cuanto estáis ahí en Tolturrón? Bueno, yo creo que al final, mira, hay una cosa que yo no sé si entiende mucho la gente, la diferencia entre las ciudades y los pueblos, o la que yo he visto en todos estos años, es que en los pueblos cuidamos unos de otros. Quiere decir que si hace muchos días que no ves a una persona y dices que es raro, que tal, entonces te preocupas. Entonces aquí lo que pasa es que al final te das cuenta que el hecho de estar esperando a los profesionales de Burgos o de donde sea, hace que es que podría ser tu hermana. O puede ser la persona con la que vas a pintura, o puede ser, yo qué sé, la alcaldesa de no sé dónde, o puede ser sencillamente el pastor que está. Entonces, como todos nos conocemos, es como la cosa de no voy a dejarle aquí hasta que venga. Entonces te sale. Es que si eres una persona que realmente te importan los demás, al final te sale y es así. ¿Cuántos sois? En sala somos 11. 11 voluntarios. ¿Y siempre hay de guardia? Normalmente de guardia estamos todos. O sea, que si ahora llaman... Ahora mismo llaman y llaman al jefe de bomberos. El jefe de bomberos es el que empieza a llamar a los demás hasta que tiene 5. Cuando tiene 5, salen. Si ven que es algo para más de 5, entonces se llama a los demás para que salga otra habitación porque tenemos dos vehículos. ¿Y si hay más ya, llamarían a Burgos o a Quintana Roo más? Bueno, normalmente está gestionado, nos llama al 112. Entonces el 112 ya lo primero que hace, o sea, estamos comunicados en todo momento, ¿eh? Con bomberos de Burgos y todo, por si ellos tienen que salir. Porque si hay cosas que no podemos hacer nosotros o, por ejemplo, ahora mismo, si tuviéramos que hacer un rescate en un séptimo piso, en un edificio que hay en salas, por ejemplo, pues no tenemos una escala ni nada para subir allí. Entonces nosotros haríamos lo que pudiéramos, pero ellos a lo mejor ese medio lo tienen y nosotros no, ¿sabes? Y una cosa que yo creo que jamás se os pregunta a los bomberos, ¿cómo es eso de ayudar a los reyes magos a entrar en todas las casas? Pues mira, la verdad es que, sí, un poco hay, pero... Es que esta sección es de vida ideal. Primero, primero los policías les abran el camino, porque si no fuera por ellos con tantas multitudes y tantos caminos que tienen que recorrer, no podrían encontrar todas las casas. Y después, es que aunque no lo creas, nos hace tanta ilusión que los niños pidan ese camión de bomberos de reyes, que cómo no vamos a ir a abrir el camino. Tenéis toda la razón. Claro, claro. Y ya para terminar, cuéntame alguna experiencia positiva. ¿De bombera? Claro, de tu trabajo. Bueno, hay muchas. Pero siempre hay una que se queda en el corazón y es la que cuenta siempre a todo el mundo. Bueno, mira, a mí me han pasado, no solamente en mi trabajo como bombera, sino como policía y como mujer, ¿sabes? Y yo recuerdo una niña negrita, no va a ser de bombera, pero era muy gracioso, porque estábamos así quitando como unas piedras y haciendo unas cosas para una casa, para poder acceder y tal. Y de repente viene la niña, que no sé si tendría ocho o nueve años, y dice, mira mamá, una mujer bombera albañil. O sea, era como, entonces fue muy gracioso. Madre mía. Digo, creía que le ibas a frotar a ver si era ollín o algo. No, es una broma esta. No, no, no. Oye, nos ha encantado, ¿eh? Al final es que es eso, como ves, es un ejemplo pues de resiliencia, de lo mismo es bombero que albañil, multitarea, trabajo en equipo, comunicación y esa pasta especial que tienen aquellas personas que se vinculan con el bienestar de los demás y que pasa desapercibido su labor, pero es que sin ellos, fíjate. Y encima con familia de Contreras, casi nada. Claro. Ya lo tienen todo. El pack completo. Pues chicas, muchísimas gracias y a seguir dándonos vida, que es lo que nos hace falta. Muchas gracias a ti también, Gerardo. Gracias, se pueden. Nosotros nos vamos dos minutos y, o sea, que empiecen a contar si quieren, ¿eh? Y ahora estamos con ustedes de nuevo.